Es posible que haya visto demasiado. Ahora sí, WM, Wifritz Mancini, JSA, Kabul Bulon, todos estamos en la casa. Lo que he visto es un montón de soñadores que creen que van a cambiar el mundo con palabras. Mucha mierda, eso no se lo haga nada, si no estás dispuesto a tu mierda, cierra la boca y la piel. Es mi estilo, lo afilo, lo hago más ágil, lo cambio, lo giro, lo hago más fácil, atino. Le doy el toque divino, lo limo, lo armo, quedas reluciente, no te enamores, te traigo espina en vez de flores. Perder es síntoma de tus temores, busco el camino por mi mente para que nunca me pares. Luces intermitentes, auriculares, decenas de miles de lunares, busco perder para ganar, busco ganar para perder. Nunca se sabe, nunca se sabe. Amanece, parece que fue ayer, desaparece la fe, pero aún me queda el eje. Todo lo dejé, viajo sin equipaje, pujo pa' ganar en este teje maneje. Lejos del dolor que produce el propio roce, la gente se consume y lo agradece. No entiendo, el tiempo vuela, desaparece, tú querrás que me conforme. La lluvia nos moja a todos por igual, y es lo único justo por ahora. Desprenderse del dolor, se aprende a vivir con ello, como las veces que jugué con tu cabello. Camino, busco el fallo y lo castigo con cariño, te guiño. Solo quiero lo que es mío, nunca tuve nada y por eso hoy lo quiero todo. Comparto backstage yo con Mancini, yo, sí, ya. Quieren enterrarme, quieren enterrarme, quieren enterrarme. Que cabe atarme en una cruz, mientras bebo pa' olvidarme de la luz. Muchos vivos merecerían la muerte, y algunos que mueren merecen la vida. Navego entre arrecifes infectados, a ver rapaces sobrevuelan el cielo por los costados. Por ambos lados están hambrientos, desesperados. Yo surco al maranados, los tengo mareados, aguanto desvaríos, percales son los barrios. No quiero vuestro imperio, solo salir del barrio. Escribo al borde del delirio, desde el exilio de mi folio. Lejos de parafernalias, lejos de encontrarme sobrio. Soberbio, llamen al antidisturbio. Estensia es la bacteria que consume al comisario. Se le cae la polla al suelo cuando me escucha tu novio. Nadie supo comprender nunca este lobo solitario. No me elijan de adversario, pues será el mejor criterio. Ya que no trato con parias, esta mierda la hago en serio. Van directo al crematorio, si me escuchan en la radio. Wifrit, Mancini, JDCA, el emisario. Quieren enterrarme, que cabe. Quieren enterrarme, que cabe. Quieren enterrarme, que cabe. Atarme en una cruz, mientras bebo pa' olvidarme de la luz. Quieren enterrarme, que cabe. Quieren enterrarme, que cabe. Quieren enterrarme, que cabe. Atarme en una cruz, mientras bebo pa' olvidarme de la luz. De la luz. Ah. Yo, ah Que esperaban otra vez, que esperaban otra vez No, no, no Si conseguimos Que una generación, una sola generación, crezca libre Ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad